También seis lesionados dejó un tiroteo registrado en la comunidad Nuevo Israel al final del boulevard Arturo Castellanos. Algunas de las víctimas fueron identificadas como Benjamín Platero, Carlos Jiménez y Wilfredo Rivera. Según Tistegos, un grupo de sujetos abrió fuego contra los lesionados desde un vehículo en movimiento. Como las nueve de la noche pasó un picadís, tipo Jailo, color blanco, pasó disparando a las personas que estaban departiendo. Un ajuste de cuenta entre pandillas. Los heridos fueron trasladados por particulares hacia el hospital Rosales. En más informaciones, José Mauricio Martínez de 40 años y su compañera de vida Aida Guadalupe Carranza de 29 fueron atacados con arma de fuego en su vivienda del pasaje El Cubo de Colonia 10 de Mayo de Mexicanos. Según testigos, miembros de la pandilla 18 llegaron a bordo de este vehículo para asesinar a la pareja quienes fueron trasladados al hospital Zacamil. Tras el tiroteo, los hechores chocaron el vehículo y escaparon al pie de la escena. Por favor, los hechores chocaron el vehículo y nos desped inclusive al 프로 lesionados de su vivienda del couero. Fue una pnia Ella es un papelнего de brazo deastre. Gracias.